¡Qué alegría! ¡Cuánta alegría! ¡Cuánta alegría! ¡Como millones nos volvimos a encontrar en las urnas! ¡Como millones nos estamos abrazando hoy con esperanza! Esta va a ser una noche que no nos vamos a olvidar nunca. Y quiero decirles primero a nuestros fiscales que están todavía, en algunos casos contando los votos. ¡Gracias! ¡Gracias por estar ahí! ¡Gracias por estar ahí! ¡Muchas gracias! ¡Vivamos! ¡Gracias! 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 con esperanza, esperemos el avance de los resultados definitivos, venimos bien, venimos muy bien. Y disfrutemos juntos de este encuentro, del encuentro de la Argentina que defendió su dignidad, que no se sometió, que quiere algo mejor, y que dice, sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede. ¡Sí, se puede!